Bueno amigos, bienvenidos Bienvenidos, aquí andamos ya empezando en el trabajo Vean como está aquí Aquí ya, ya vamos acá A ver si explicamos las puertas ayer, todo eso de las puertas Estamos cubriendo acá, solo falta cubrir el ventilador Aquí andamos lijando ya los que son los parchecitos que hicimos Está todo cubierto para que las hojas del polvo Falta cubrir ya el ventilador Así que hicimos esta pieza acá para sacar el mismo nivel Vamos a quedar difícil Todo, todo estallado así lo vamos a meter uno solo Y ahorita andamos lijando Gracias amigos, bendiciones Nos vemos en otro video Bye